¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 50 kilos 100, 5-0-100, con un récord fat de 3 peleas perdidas. Es oriunda de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Victoria Benavides. Y en el Rincón Rojo, quien dio en la balanza 49 kilos 350, 4-9-350, con un récord de una pelea ganada y por knockout. Representando el JCL de Merlo, del barrio Yarabí, Sol Q2. Primer round. Señoritas. Muy bien. Los golpes en la nuca. Alfredo Benavides, Leandro Ledesma. Entrenadores de una y otra boxeadora. Muy bien. Paso atrás. Olga Mesa, la árbitra del combate. ¿Estamos bien? Compañero. Todo ok, todo listo, todo preparado. Estamos en la noche de Merlo. Somos boxeo de primera. Producción de torneos con el P.B. Perry a la cabeza. A boxear. Están las moscas. Con todo salió Sol Q2. Está de vestimenta gaspeada. Multicolor. Se sueltan. Muy buen boleado. Poyerita celeste para la boxeadora Chakenia. Bien. Parada de zurda. Buen combate. Arrancó, desprolija la pelea, pero atrapante. Alto, alto, alto. La única pelea de Sol Q2 fue el año pasado. Le ganó por knockout técnico 2 a Karen Domínguez. 18 de diciembre es la fecha. Muy bueno. Ojo con el choque de cabellas. Muy bueno. Está como pasada de revolución en Q2. Intenta la derecha del cuerpo. Abierta la derecha de Benavides. Es el marco de la vuelta 1. Estamos en Merlo. Qué buena mano. La cruzada de Q2. Muchos choques de cabezas. La posición invertida. Provoca eso. Cruz de izquierda. Viene Sol. Excelente. Con su nombre estampado. Genial. En la pechera. En el cinturón. Domina el combate. Y en la noche veremos. En los que espera el barrio. Claro. Hacia la derecha sale Benavides. Cruza derecha Q2. Paso atrás. Todo lo que pasa en esta pelea depende de Q2 por ahora. Es la que propone. Benavides trabaja sobre el error. Último 10 al cuerpo castigó a fondo Q2. Buena guardia. Agarra Benavides evidentemente picó la mano. Picó la mano. Rincones. Segundo round. Alfredo hijo. Comenzó. El papá Alfredo técnico también se calzó los guantes. A boxear. Arranca la vuelta número 2. Un buen pro. Sol Q2. Buenas pechas. De verde, rojo y blanco. Un buen volcán. De celeste y rojo. Con botas azules está la chaqueña Benavides. Bien. Una de las hermanas. Victoria Lidia. Buen combate. Polvorita. Zurda. La vuelta 1 fue para la local. Acostumbrada de las Benavides a pelear de visitantes. Muy bueno. Se agacha Sol. Vete a la derecha del cuerpo. Muy bueno. Picó esa mano. Y ese movimiento como para esquivar a Benavides que es victoriado por la afición. Ahí mostró una de sus virtudes, Q2. Trabajar con la misma efectividad al cuerpo y a la cabeza. Esta vez con la derecha. Haga zapada la piba. Con ganas de algo más. Qué buena mano. Achica distancias. Metió el cruzado de mano derecha. Tiene el dedo en la recámara de la izquierda Benavides. Pero alguna réplica. En boxeo de primera. Excelente. En la noche de Merlo. Genial. Ah, el cuerpo a fondo llegó recién Q2. Imagino los guanteos de Q2 con Celeste Alaniz, su compañera de equipo. Y me dan ganas de darme una vuelta por el gimnasio JCL de Merlo. Con Ledesma la cabeza. Excelente. Alto. Alto, dice Olga. Sigal. Chichichich. Se va a cerrar el capítulo 2 de 4. Somos boxeos de primera. Llegan las maderas del timekeeper. Dio por terminar. La guardia. Desde tiempo que Benavides en la vuelta 2. Lo aproveché Q2. Se terminó ahora sí. Tercer round. Un poco para poder tomar esta pelea. Con 49, 3.50 la local. A boxear. Capítulo 3 por delante. Un buen trozo. Sol Q2. Con botas negras. Con vestimenta multicolor. Salió decidida a liquidar la pelea. Es la dominante en la noche. Muy bien. Benavides trata de... Se va hasta el centro de escena. Polvorita. Trata de mandar con el llave de derecha. Pero no tiene picante. No tiene profundidad. Para detener el ataque de Sol Q2. Empieza a entrar en la resistencia. La chaqueña. Chocan cabezas una vez más. La frente de Sol. Muy buena. Cuesta consecuencia de algunos de los choques. Muy bueno. Ante la chaqueña Benavides. Mucho topetazo. Mucho choque de cabezas. Y ahí se marca la frente de la más blanquita. Sol Q2. Plantea la pelea en la media y corta Sol. Achica a distancia. Mete derecha. Sale de la misma Benavides. Pareció haber sentido una mano arriba. Sí, la derecha en partida. Que complica a los zurdos. La mandó con Alba y Vida. Q2 y lastimó. Abajo tira Benavides. Arriba tira Sol. Cross de izquierda. 45 para el cierre del capítulo número 3. Excelente. Somos boxeo de primera. Estamos en Verlo. Genial. Se nos va Enero. Que tendrá continuidad el próximo sábado. Mar del Plata. Como ayer lo tuvo en la calera. Como hoy lo tiene en Verlo. Muy bien. Cuerpo y sale Sol. Excelente. Responde Benavides. Está cambiando el aire. Ajá. Juegos. Está tratando de volver a encontrar su momento. Vuelven a chocar. Buena guardia. Se va la vuelta número 3. Se termina el capítulo anteúltimo. A los rincones salen los bancos. Cuarto Rao. Y también Ezequiel Acosta el invicto contra el Yácaro Ezequiela por el vacante título argentino medio pesado. Atención Mercedes y Zuna que preparan ladrillazo. Agarren, escuchen. Para viajar a Mar del Plata. Somos boxeo de primera. Sol Q2. Bien. En la que dominan la noche. Buen combate. Se planta Benavides. Hay que estar atentos a todo. Llegó. Meta mano y meta mano Q2. Separa a Edema en el rincón. Le mete vehemencia la pelea también Benavides. Muy bueno. Sí, no le queda otra a Benavides que cambiar golpes. Muy bueno. Está prácticamente perdida y tiene que apostar alguna mano. Pero sigue siendo la boxeadora dominante Sol Q2. Camina hacia la derecha, camina hacia la izquierda. Recibe del Sol que tira arriba con todo. Responde Benavides ahora. Le queda un minuto a la noche de las chicas moscas. 24 años tiene Sol. Ay, qué cabezazo. Ojo, el cabezazo. 28 años tiene Benavides. Sí, va. Ahí entra un mal Q2. Cross de él. Que tiene muchos vicios todavía para corregir. Cross de izquierda. Pero hay material para trabajar en el JCL. Excelente. Siempre va con la cabeza en punta. Genial. Suele llegar antes la cabeza que los puños. Domina el combate. Ese exceso de vemencia, de ansiedad por meter la mano, a veces entra primero con la cabeza. Algo erguida. Claro. También es parte de su estilo. Muy bien. Pero las consecuencias serán mañana. Sí, vamos. O en un rato. Excelente. Con la cabeza hinchada. 15, 14, 13, termina la noche. Quedan abrazadas. Últimos 10. Tira Sol, responde Benavides. Falla Sol, responde Benavides. Se acabó la pelea. Aplauso cerrado. Abrazo sentido. Para Sol Q2. Para Victoria Liliana Benavides. Que genera al entrar primero con la cabeza. Y aquí tenemos lo mejor de la pelea. Ya desde el round 1, las combinaciones, pero sobre todo la mano derecha de Sol Q2, fue la figura predominante de un combate unilateral, pero que tuvo oposición. Porque Benavides con sus armas no se rindió nunca, trató de contragolpear, lo hizo en ocasiones, pero no tenía la potencia. Sus golpes no tenían sazón. Y en el sentido del ataque, Q2 trabajó con tranquilidad. Quizá acicateada por su debut. Luego de cuatro asaltos, llegamos a la decisión de los jueces. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 40 puntos, 36 puntos. Tarjeta de la señorita Carolina Mallorquín. 40 puntos, 36 puntos. Tarjeta del señor Jorge Basile. 40 puntos, 37 puntos. GANADORA POR PUNTOS EN DECISIÓN UNÁNIME DE LOS JUEZES DE MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SOL Q2. GANÓ LA DE MORENO, GANÓ LA LOCAL, QUE SIGUE MOSTRANDO CONDICIONES Y ADEMÁS, UN ARRAIGO POPULAR QUE NO TIENE CUALQUIERA. SOL Q2, EN LA NOCHE DE MERLO.